qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de cliff jumper de transformers world for cybertron air rise y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a este cliff jumper en su modo robot visto desde visto de frente desde el costado izquierdo bueno aquí podemos verlo nuevamente de frente y un poco desde el costado izquierdo bueno acá podemos ver los del costado derecho de espalda bueno acá podemos ver acá podemos ver lo que bueno podemos ver que sus jets tienen una simulación de que están en funcionamiento bueno aquí podemos verlo aquí podemos ver que está haciendo una simulación de que está volando bueno acá podemos ver que tiene otra simulación de que está volando y con una simula y con una simulación y con otro tipo de simulación de vuelo bueno acá podemos verlo podemos ver que tiene dos cañones en sus son en sus jets y un cañón y un arma en una de sus manos y bueno aquí podemos ver que acá podemos ver que tienen sus manos en sus ambas manos sus sus jets que lo está usando y como cañones bueno acá podemos verlo con otra de sus armas podemos ver que tiene dos cañones en sus brazos y dos cañones en en sus hombros bueno acá podemos ver a cabo moverlo junto con sus compañeros más pequeños no me acuerdo bien cuáles eran los nombres por favor bueno no sé cómo se llaman así que no sabría decirle y bueno acá podemos ver podemos ver a uno de sus compañeros pequeños se ha transformado en uno de sus en arm en armas bueno acá podemos ver nuevamente con uno de sus compañeros ahí transformados en armas y bueno y desde el co y y visto desde atrás desde el costado derecho bueno acá podemos ver que podemos ver que está usando la parte trasera de su modo vehículo como escudo y bueno y con uno de sus compañeros transformado en arma bueno acá podemos ver que tiene unas unos cañones gigantes en sus hombros bueno acá está armado hasta los dientes y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao bueno